Ya es tarde, es casi madrugada y no dormí Y vuelve el pensamiento a insistir Yo no duermo sin hablar contigo Te llamé, llamé para decirte que te quiero Que el amor que estoy sintiendo es verdadero Que me muero y morirás junto conmigo Al dormir, tan solo en tu camacho aquí Abraza, pierda, agua y piensa en mí Y eso es que regresa en mi calor Y ahora ves, contigo ya está escrito en mi soñar Teniendo tus caricias por demás Siento la paz de este amor Ya es tarde, es casi madrugada y no dormí Y vuelve el pensamiento a insistir Y yo no duermo sin hablar contigo Ya es tarde, es casi madrugada y no dormí Y vuelve el pensamiento a insistir Y yo no duermo sin hablar contigo Te llamé, llamé para decirte que te quiero Que el amor que estoy sintiendo es verdadero Si te mueres, morirás junto conmigo Y al dormir, sola en tu cama yo aquí Abrázate al almohado en mi sentir Y sueñas que regresa a mi calor Y ahora ves, contigo ya está escrito en mi soñar